hola a todos gente soy husor aquí bienvenido a un nuevo vídeo y un nuevo capítulo de halo venga gente continuamos bueno seguimos buscando al capitán con aquí ojo localiza el capitán queyes pero ahora pues nos toca enfrentarnos a los flut a nuevo este nuevo enemigo que con el que nos tropezamos bueno nos tropezamos nos vimos lo que ocurrió con los que llegaron antes en el capítulo anterior así que ahora nos toca enfrentarnos a ello así que venga vamos allá espero que no son jodidos esto es un enemigo jodidillo las cosas como son vale me han puesto mucha munición aquí mierda mierda son fáciles de destruir pero mucho cantidad madre mía que resaltadilla no me voy a quedar sin munición como si así madre mía cuantos quedan vienen más no están están aquí atabascados no voy a salir de aquí no quiero que me rodeen aquí no está mierda joder Joder, tío, como aguanta este, pero que pasa, porque se bugeó y es de otro estilo, a ver, hay uno por ahí, no están, hostia puta, mierda, vale, ¿dónde hay más? Están aquí dentro, ¿no? ¿Y estos cabrón? Ah, llegan aquí arriba, no me joda. Bueno, no creo que no están subiendo, no los veo subiendo, ¿y estos cabrones? Uy, ya sí suben, sí suben. Vale, ¿sí estamos? Joder, qué brutos que son, tío, menuda hostia, es que meten, no se cortan un pelo, te pegan una y otra y otra y otra. Mierda, la cagué. Qué poca munición me queda, tío. Tengo que buscar la munición esta como sé. Bueno, yo me metí por aquí. ¿Hay más de plasma? Vale, tengo de cuatro de plasma, vale, perfecto. Vale, ¿dónde tengo que ir yo? Ahora era por aquí, no por esta de aquí, ¿verdad? Esta está cerrada ahora. Vale, esta está cerrada porque se rompió. Vale, no me quedan esos cojones aquí, pero eh. No me quedan esos cojones aquí, pero eh. Ya, puta. No, puta. ¿Dónde está? Vale Me queda poca munición, ¿eh? Me estoy quedando sin munición Y esto no mola nada Si me quedo sin munición Estoy jodido ¡Suscríbete al canal! Esta los mata más rápido Lo que pasa es que es más difícil ¿Quién está disparando? Ah, que están los cabrones estos aquí también Vale, claro, ellos los atacan Ahí, a mí Vale, tranquila Vale Vamos a limpiar la zona Menos mal que encontré esta pistola Vale, pero ¿A dónde tengo que ir? Es una cosa que no sé A la vía estuve Yo puedo ir porque yo salí por aquí Es que no veo otra salida allí No, 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 no Vale, aquí esto no me sirve de nada ¿No puedo ponerlo de pie? Venga ya Vale, por aquí no puedo hacer nada No sé, la verdad que me he perdido un poquito ¿Por aquí no puedo entrar? Vamos a ir por aquí a ver Vamos a ir por aquí a ver ¿Cómo subo yo ahí? Vale, me he perdido Me he perdido y es un problema Aquí ya estuve ya Es que no hay muchas más puertas O sea, si no hay ninguna por aquí Solo hay esas dos puertas O sea, no hay nada más Y para acceder aquí arriba Pues no tengo nada Tiene que haber algún acceso Que yo me haya dejado atrás Por aquí no puedo No sé para dónde voy No hay otra puerta Que me haya dejado yo atrás Vale, aquí no puedo hacer nada Porque aquí no me deja entrar No hay nada Mira, subí No contaba yo No contaba yo con esto Poder subir Una escopeta Uh, escopeta Sí señor Esto mola Y a dónde voy ahora Tengo dos accesos seguro No, solo tengo este Pues mira, mejor Ya encontré el sitio Bien, vamos bien Ya vamos Vamos bien Me llevo esta por si acaso ¿Qué otra arma Me puedo llevar? No llevo esta La que dijo No tiene mucha munición Pero vamos tirando La escopeta es una pasada Lo que pasa es que Claro, para matar Los chiquitines es jodido Y ahora aquí que hago ¿Esto qué coger es? ¿Esto qué coger es? Puedo regresar Y coger más cartucho Vamos a coger más cartucho No creo que sea munición infinita Pero por lo menos Es que no son No hacen muchos cartuchos Tampoco Tengo 60 en la tercera Más los que tengo en el cargador Ah, estoy aquí otra vez En la sala principal ¿Y ahora? Es buena idea bajar Yo, yo Yo ya no bajé una vez Ah, mira Está cargando ¡Oh, lo que hay aquí debajo Compadre! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Vale! Vale Parece que sí Ya que ve Un momento Eh Esto vea Esto vea ¡Ah! ahora llevan armas estos cabrones, pueden coger armas y todo vale esto está todo ya, ¿no? ¿puedo hacer algo o tengo que volver a subirme al ascensor? tengo que volver a subirme al ascensor y ahora qué? ¿qué activo aquí? no tengo puertas, no tengo nada no, tengo que hacer otra cosa aquí, a ver, tiene que haber alguna puerta ah, vale bueno, esto era para coger un sobrescudo, tampoco es que ah, vale ah, sí, si yo no estoy aquí Vale, los matos de un tido Incluso a una distancia decente No está nada mal Tendré que limpiar Esta zona Mierda Vale Vale, está fallando todo Mira los cabrones Están disparándome con todo Los cabrones Vamos a subir por ahí ¿Puedo subir de alguna manera? Trepando por algún lado Vale, voy a tomar por culo Vale, estamos a tope de munición ¿Y ahora dónde? Supongo que por aquí ¿No? Vale, voy a tomar por culo ¿Aquí no estuve yo ya? ¿Aquí no estuve yo ya? ¿Aquí no estuve yo ya ya? Los chicos son fáciles de eliminar. ¿Esto qué es? ¿Puedo activar esto o no? ¿Y ahora qué? Vale. ¿Y ahora? Vale, esta gente no tiene arma. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a limpiar esta sala primero! Algo quedaba por aquí. Vale, estoy... Es que estoy como pasando de fase en fase, o sea, de puerta en puerta, dando vueltas. Vale. ¿Quién está disparando? Ah, vale. Están aquí arriba. ¿Cómo subo yo ahí arriba? ¿Están aquí arriba, no? Vale. ¿Cómo subo yo ahí? Simplemente no puedo. Están arriba de mi. Aquí no puedo hacer nada. Aquí no puedo hacer nada. Salgo de aquí. Aquí nada. En el otro lado está cerrado. Entonces solo tengo esa acción. Y esta opción. Esta está. Pues vámonos para el otro lado. Porque esto está ya todo. Aquí está todo despejado. Estoy un poco perdido. La verdad es que no me he podido prender. Es un laberinto este sitio. Ahí no puedo hacer nada. Vamos a ver por aquí si puedo encontrarme algo. Algo yo creo. Vale. Por aquí no está. Vale. Vale. Perfecto. Los otros están arriba, ¿no? Vale. Vale. Por lo menos estoy avanzando. Estoy eliminando enemigos. Pero yo no creo que sean infinitos, ¿no? No, no, no. Bueno, sería una cabronada. Tiene que haber algún sitio para salir de aquí. Vale, por aquí, ¿no? Vale. Joder. No hay ninguna forma de subir aquí, tío. Esta es la salida, ¿eh? Por aquí. Vale. Vale. Hay que haber alguna forma de subir ahí, tío. A mí que no me joda. ¿Cómo no voy a poder subir aquí? Míralo. Ay, no, no, no. Por aquí no. Mierda, la acabo de cagar. ¿Cómo subo yo aquí? Por aquí, ¿no? Este que está roto. Vale. Subí a otra zona. Ay, ay, ay. No, no, no. Uf. Supongo que es este de aquí. ¿Qué lleva este? Ah, mira, un fusil. Pero... Se está complicando la cosa, ¿eh? No me gusta dejarme ninguno atrás. Vale, ¿y ahora qué? Pero otra vez... Ah, no, subo. Todas esas cosas nos atacaron. Tenemos que salir de aquí. Vale. Hay una gran torre a unos cientos de metros de su posición actual. Intente salir de la cubierta de árboles y plantas y podré acercarme a recogerle. Vamos a coger armas. Vale. Pues bueno, la salida es por aquí entonces. Bueno, nos vamos. Bueno, por fin conseguí salir. ¿Y ahora para dónde? Punto de control finalizado, gente. Mira, hemos conseguido salir de la estructura. Un punto de control. 31 minutos. Bien. Bueno, por lo menos conseguimos salir de la estructura. La verdad es que no sabía qué hacer. Estaba súper perdido. Súper perdido. Creo que es el capítulo que menos he hablado. Estaba concentrándome, intentando salir de aquí. O sea, la verdad es que me lo vi... Me lo vi fatal. Pero bueno, por lo menos hemos salido. Ya estamos en la selva. Y en el siguiente, pues, continuamos. A ver. A ver si conseguimos. La verdad es huir. ¿Vale? El próximo capítulo es conseguir salir de aquí. Así que venga. Lo dejamos por aquí, gente. Ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo, vayalo con un like. Si no, con un dislike. Pero eso sí. No olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.